Es muy importante conocer el aparato valvular mitral para tratar de ver cómo se puede resolver los problemas en él. El aparato valvular mitral es un aparato muy complejo, la naturaleza tardó millones de años de evolución biológica para lograr que con dos valvas poder manejar un gran volumen de sangre en poco tiempo en cada latido. Y para ello diseñó esta situación con una vala anterior más grande y una vala posterior en forma circular atada con unas cuerdas que se continúan con el músculo papilar, de manera que las cuerdas tendinosas generan un efecto como un paracaídas para que no se advierta hacia la aurícula la valva. Eso permite que la valvula de esta manera pueda manejar, aunque sean asimétricas las valvas y el anillo donde está ubicado, manejar unas presiones muy elevadas de gradientes entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y cuando estamos en la diástole, en la fase llenado ventricular, baja la presión lo suficiente y la valvula se abre ampliamente para que pueda llenarse en milisegundos el siguiente latido. Para entender cómo se puede manejar ella, hay que entender el aparato y vemos que es un aparato complejo y que cuando cualquier parte de sus componentes se afecta, puede determinar que las valvas no coacten bien para abrir o para cerrar y eso en consecuencia trae los problemas hemodinámicos y las repercusiones en el ventrículo izquierdo, en el lecho pulmonar y el cambio de calidad de vida del paciente. Entonces, todos estos componentes hay que conocerlos, evaluarlos por los métodos no invasivos, correlacionarlos con la clínica y de acuerdo con eso hay opciones para el manejo. Estas valvas en posición mitral, la insuficiencia mitral o la estenosis pueden ser valvas nativas o valvas bioprotésicas puestas y puede estar en condiciones de estenosis o en condiciones de incompetencia. La estenosis fundamentalmente es por causas reumáticas, la incompetencia puede ser por causas reumáticas, aunque con la edad, con la calcificación de la valvula y la anilla puede ponerse estenosis también. Y en este caso, cuando la valvula tiene mucha deformidad y hay estenosis y la valvula no es susceptible de manejo con valón, lo que queda es colocar una valvula quirúrgica y la tendencia, porque la idea de esta conferencia es cuál es la aproximación percutánea de este manejo, es colocar una valvula, probablemente valón expandible, en posición mitral. Si hay una ruptura de cuerda o por cambios generativos de la valvula o cambios misomatosos que tiene un componente genético y perforación, este tipo de valvulas que son más blandas, el sustrato, y necesitan un apoyo más grande, el sustrato no puede ser probablemente con una valvula de valón, sino con una valvula diseñada apropiadamente para ello. Hay un lote de valvulas de este tipo, que más adelante haremos una reseña muy breve, y hay ya unas aplicaciones transapicales y transfemporales. Esa es la aproximación percutánea en el caso de estas degenerativas que serían quirúrgicas, y en los casos de las funcionales y algunas rupturas de cuerda, algunas valvulas restrictivas, hay unas aproximaciones para el manejo del anillo mitral y la valvula, básicamente el clima mitral, y en eso vamos a revisar hacia dónde va esa área. La primera situación, que es la enfermedad de la valvula con fusión de la comisura, ya fue previamente mostrada, y vemos que esta valvula pues se maneja con los criterios que ya la doctora explicó muy bien, hay un abortaje transeptal, la valvula tiene unos cambios de volúmenes importantes, desde un centímetro hasta con el valón se infla cuatro o seis centímetros el área, y luego hay un recoil, un retroceso elástico, de manera que es una valvula que soporta unas presiones, se demostró que la valvula se puede ocluir transitoriamente, que no haya problemas mecánicos y que podemos llegar ahí a trabajar sobre ella, con bajo riesgo de embolizaciones y en valvulas blandas en la indicación. Hay unos dispositivos, hay tres modelos, un valón de Inoue, doble valón simultáneo, y el dispositivo de Cribie, que es un valvulotomo transformado para colocar la polia transeptal, hasta ahora pues los dos primeros son los que son más usados. Tenemos entonces una revisión breve del abordaje percutáneo en el caso de estenosis, en los casos donde hay ya debilidad de la valvula, perforaciones, elongaciones, bueno, hay que evaluar los pacientes muy bien con los métodos no invasivos, para conocer el nivel del problema y de acuerdo con ello hay que decidir. Si la valvula está muy degenerada, que no es susceptible de reparación, pues hay abordajes que hay que analizarlos, incluyendo tenemos que analizar con las nuevas tecnologías de tomografía que hacen reconstrucciones. Como les hablé al principio, el esquema de abordaje, en el caso que fuese percutáneo, porque tenemos las opciones quirúrgicas que son las vigentes en este momento, pero estas son las aproximaciones percutáneas, hay como una docena de válvulas percutáneas diseñadas. Estas válvulas han evolucionado y hay algunas que ya, las que están en amarillo, han sido probadas en pacientes. O sea, estamos empezando el inicio del manejo de este tipo de problemas con válvulas percutáneas. El tiempo nos dirá cuáles son. Aquí tenemos una de ellas que es la CardioCup, que la acaba de adquirir la compañía Edwards, la de las válvulas percutáneas aórticas, y esta se puede colocar por transapical o por transvenosa. Son catéteres de 30 French, o sea, son catéteres gruesos. Pero estas son válvulas que se pueden colocar en este tipo de problemas, de cavidades grandes y válvulas degeneradas blandas. Otra aproximación es la Tiara, que tiene una forma en D, con la idea de que no estruya tracto de salida del ventrículo izquierdo. Otra es que la compró en este momento Abbott, que es la misma del clip mitral, que es la Tendain, que es como un paraguas que se coloca en la mitral y se fija en el lápiz del ventrículo izquierdo, y ya también se empezó a usar en pacientes. Como ven, hay aproximaciones percutáneas, eso es motivo de una conferencia completa, simplemente para que sepamos que eso es factible. La otra aproximación es las bioprótesis, que también degeneran, se hacen estenóticas o hacen incompetencia, y ya las válvulas que usamos con balón expandible, se colocan por vida transapical o por vida transvenosa, y se colocan ya dentro de una Edwards, dentro de otra válvula colocada o anillos mitrales, como aquí tenemos el ejemplo. También se tratan en pacientes que tienen simultáneamente enfermedad aórtica y mitral, y ya hay casos combinados, tanto de EDUAC o CORVAL, colocados por vida transapical y transvenosa, de manera que esto es un mundo nuevo que está creciendo, y aquí tenemos una bioprótesis que estaba degenerada, y que al colocarle la válvula, aquí está cerrada y aquí está abierta perfectamente, y el eco tridimensional juega un buen papel en estos pacientes. En los casos inclusive degenerativos de los ancianos, que es la estenosis mitral del anciano, los viejos, el calcio mismo sirve como plataforma de apoyo, para colocar una prótesis, como está en el caso aquí, donde está la prótesis colocada. Bien, entonces, la válvula mitral, otro de los aspectos sería el manejo del percutáneo, cuando es degenerativa, y lesiones ya tipo prolapso, tipo una cuerda rota, o dilatación del anillo, y hay que evaluar la válvula muy bien, el método no invasivo clásico es el ecocardiograma, hay unos criterios muy bien establecidos, lo que es una insuficiencia mitral moderada o severa, y estos pacientes son los que se van a tratar, especialmente si son sintomáticos, si no, no hay criterios para tratarlos. Estas condiciones son más frecuentes cada vez, en las personas mayores de 65 años, estas condiciones, cuando aparecen, por ejemplo, en un paciente con un infarto, en evolución, cambia el pronóstico de una alta mortalidad, estas condiciones en pacientes crónicos con insuficiencia cardíaca, con estos estudios que han hecho de evaluaciones de la válvula, de los vasos delatadores, etcétera, y digoxina, en los que tienen insuficiencia mitral, la evolución en el tiempo muestra que el que tiene la insuficiencia le va por mal camino, particularmente si se asocia a la fibrilación auricular. Es de recordar que el tratamiento quirúrgico es el de elección en este momento, el tratamiento quirúrgico, especialmente la reparación mitral, los resultados, los metanálisis a corto y a largo plazo, han mostrado que mientras se puede hacer una reparación y conservar la propia válvula, ese es el mejor momento para el paciente, el mejor pronóstico en el tiempo a largo plazo. Por lo tanto, es que está claro en ese punto, y estamos hablando de condiciones de pacientes que tienen limitaciones para ir a cirugía en la primera etapa de cambio. Por ejemplo, aquí tenemos las curas de presión-volumen, hay que diferenciar las condiciones de la insuficiencia mitral, si es una insuficiencia mitral en fase aguda, como una que aparece en el infarto, o una ruptura de cuerda que no tiene difusión metricular, o es un paciente que tiene una sobrecarga crónica de volumen y que repentinamente se descompensa y aparece la insuficiencia mitral y eso lo cambia su patrón de manejo de sobrecarga de volumen. En el caso isquémico, no se trata de problemas fundamentalmente con un cambio de válvula o con un clip. El problema es corregir la irrigación y para ello muchas veces estos pacientes requieren métodos de apoyo para manejar hemodinámicamente mientras se corrige el problema y el mejor sistema en este momento, mejor que el balón de contrapulcesión, es el Impela, que es un catéter que se coloca al ventrículo y permite, de acuerdo al diámetro, proyectar dos o cinco litros por minuto. Y en pacientes estables se pueden manejar estos pacientes. Aquí tenemos un paciente con una lesión de tronco principal en tronco de emergencia. El paciente estaba hipotenso. Mientras le preparábamos en el laboratorio, se le hizo un ecocardiograma con la técnica de Speccy Tracking y vemos que tiene una insuficiencia mitral y muestra los parámetros de bajo gasto y de baja función metricular. Cuando se le colocó el estén en el ósteo, una técnica rápida y sencilla, este no dio tiempo ni poner ni de balón, pero simplemente lo que requería el sangre es la mejor medicina para el músculo isquémico es sangre suficiente a tiempo. Y eso mejoró la contractividad del ventrículo. Ahora, insisto, le están más pequeños. La insuficiencia mitral mejoró y los índices de Speccy Tracking mejoraron. Por lo tanto, en una fase aguda, el tratamiento de una insuficiencia mitral aguda es abrir el flujo sanguíneo al vaso respectivo. En estos pacientes, este, por ejemplo, es un caso más crónico. Cada vez que tenía angina de esfuerzo, le hicimos catetería, material hipogénesis de la cara anterior, no había una lesión tan crítica, le hacemos un ecocardiograma y aparece estimulado una insuficiencia mitral. Se le colocó el estén en la lesión y el ventrículo mejoró su contractilidad y mejoraron los parámetros y se quitó la insuficiencia mitral. Entonces, estos son pacientes ya más crónicos y este, por ejemplo, es un caso que se trató de una circunfleja, tuvo una restenosis en el estén, presentó una insuficiencia mitral y al corregirse la restenosis en el estén, se corrió la insuficiencia mitral. Entonces, los isquémicos, la solución es corregir la isquemia. Y la mejor técnica, en estos casos, es la percutánea, las menos cruentas y menos problemas hemodinámicos. El otro grupo de pacientes que tienen problemas de difusión ventricular, dilatación del anillo y tensión sobre las cuerdas y las válvulas, generan unas condiciones que aparecen en lo que se llama la insuficiencia mitral funcional. Pacientes con miocardiopatía dilatada, fase final de escardiopatía isquémica, hipertensiva. Estos pacientes dilatan el anillo, hacen insuficiencias mitrales, no son muy sonoras, son subclínicamente, por eso son muy mal evaluadas, no tienen mucha velocidad y por eso no se detectan lo suficiente. Hay que, estos pacientes, la primera opción es un resincronizador, porque la difusión ventricular es lo que generó la dilatación del anillo y al corregirse la difusión ventricular, estos pacientes en muchos mejoran como un resincronizador. Pero, aún así, pues, hay otras opciones que es lo que vamos a tratar de mostrar ahora más especial. Cuando el aparato valular, por razones de la pared, de la cuerda, de la válvula, no tiene un acoplamiento apropiado por fibrosis de las válvulas, por la edad, etcétera, esta no se acopla bien y aparece en esta insuficiencia. Es pertinente demostrar que el tratamiento percutáneo, el tratamiento quirúrgico tiene una evolución histórica y ellos han pasado por una curva donde hacen reparaciones de secuera, recesiones cuadriculadas, la válvula, el anillo mitral y las combinaciones de ella. Y ellos tienen ya, más o menos, una visión, cambio de válvula, anuloplastia, una sutura en el medio de la válvula que se llama la sutura Alfieri, que es la técnica del borde a borde, reparaciones de cuerda o de músculos papilares y trasplante cardíaco. Entonces, lo que se trata ahorita de hacer es cuáles son las técnicas que ellos hacen que pueden ser aproximables por abordaje percutáneo. Aquí tenemos una lista de dispositivos de acuerdo al sitio del problema y aquí tenemos una figura de los principales dispositivos que se han empleado tanto en el anillo o en la válvula o sobre el músculo. Entonces, vamos a mostrar cuáles son las eventuales ventajas del tratamiento percutáneo. No se abre el tora, no se abre la pleura, no se abre el pericardio, no se para el corazón, no usamos bomba tracorpórea, no hay isquemia miocárdica. Un paciente con incisiones mitral con disfunción ventricular, ventrículo dilatado, lo metemos en bomba y las posibilidades no son muy buenas. Esa es la población blanco en este momento a la cual estamos dirigidos porque lo que tiene buena función probablemente el tratamiento quirúrgico es lo indicado, pero esta población tiene esos beneficios con menos trastornos de ritmo, de conducción, de hipoxemia, de acidosis metabólicas, de transfusiones, de infecciones y embolismos. Entonces, estos procedimientos se hacen implantando las prótesis y bueno, hay cambios en la dinámica fisiológica de las válvulas, coloca una prótesis y también tiene un problema, cambios en la ventilación perfusión. Entonces, bueno, estos son aproximaciones que evaluamos bien los pacientes con esto, van a ser anestesias, intubaciones, todas estas cosas son cosas que pueden usarse y mientras menos hagamos invasión en el paciente, va a tener menos tiempo en terapia, menos, no limita su dirección quirúrgica más adelante, a lo mejor está mejor, va a soportar la operación y con menos morbilidad y mortalidad. Entonces, en este esquema vamos a empezar hablando del anillo mitral y conociendo la anatomía vemos que alrededor del anillo mitral tenemos el seno venoso coronario y lo primero que se hacen los cirujanos es colocar un anillo mitral, lo suturan en esta zona para darle soporte a la bala posterior, acercar la bala posterior a la anterior y eso lo hacen en una forma mecánica, hay varios modelos de anillos de diferentes formas y han tenido éxito y es parte de la rutina de ello para la reparación mitral. Conociendo esta anatomía después, esto ya se ha aprendido a punta de sufrimiento, han hecho aquí aproximaciones del anillo mitral y el seno venoso, hay una distancia que no es constante, otra de las cosas que no siempre va el seno venoso por el surco, por lo tanto los dispositivos que estén por el seno no siempre van a ser útiles porque no están pegados al anillo, hay que conocer muy bien el paciente, estos estudios no invasivos permiten clasificar a los pacientes y hay que valorar el anillo mitral para realmente saber si estos dispositivos nuevos van a ser realmente útiles en estos pacientes. Hay una relación entre el anillo mitral y la coronaria y la circunfleja particularmente y el seno venoso, entonces, ¿qué pasa? Se cruza en un 63% la coronaria con la circunfleja y estos dispositivos en estos pacientes pueden generar problemas oclusivos. De hecho, en el año 2001 hicimos una pequeña experiencia con un dispositivo que se llamaba Secure, en el sistema Materalife y este lo metimos por el seno venoso coronario y nos dimos cuenta que cuando hacíamos la constricción con el dispositivo, la arteria circunfleja y la rama marginal desaparecía. Cuando liberamos de la presión el dispositivo, volvía a aparecer el flujo. Esas fueron las primeras experiencias en este sentido. Nos enseñaron pues que era un factible el procedimiento pero que tenía esa limitación tecnológica para desarrollar este proyecto. Bueno, pero se podía hacer esto con anestesia local, no requería contras esofágicos, era un catéter de 12 French, era reversible el procedimiento y se veía los resultados en forma inmediata. De manera que estos fueron los primeros pasos en esta experiencia. Aparecieron otros dispositivos como el Cardio Dimension que eran dos asas que luego se encontraban. Este también provocaba en animales y después se vio en pacientes que podían tener este problema de la coliteración de la circunfleja. Después se desarrolló otro dispositivo que tenía un resorte estirado que se llenaba con un material de sutura reabsorbible y en los extremos tenía un stent. Se introducía en el seno venoso coronario, el stent se expandía, a la semana era recubierto por el tejido, la sutura se reabsorbía y el resorte empezaba a hacer efecto y hacía una atracción sobre el anillo. El problema es que uno, había algunos casos con oclusiones de la circunfleja, dos, había casos donde se rompía el resorte por el trabajo mecánico. La aproximación que ahorita está quizás la más probable que va a funcionar, la pudimos probar también unos animales en pacientes, que es que se coloca un catete por la yugula, por el seno venoso coronario y otro por la transeptal que tiene imán y el imán hace que se aproximen y se peguen. Entonces, cuando uno los pega a nivel de la aurícula, pasa una guía que perfora y pasa al otro lado, se hace una conexión desde la vena femoral a aurícula izquierda, seno venoso y yugular. Permite colocar un tubo y a través de ese sistema sobre la guía que se colocó, se puede colocar una barrita que quede anclada en el seno venoso, se tracciona al septo interauricular y luego en el septo interauricular está cruzando un amplácer tipo foramen oval y al traccionar se atrae el septo interauricular y el seno venoso. Eso mueve el anillo y acerca a la bala posterior. Bueno, hicimos una experiencia en pacientes y ahora recientemente en un grupo en Francia está haciendo una experiencia ya de seguimiento de dos años con unos resultados bastante bueno. Es un procedimiento bien complejo pero es muy interesante. Aquí tenemos entonces lo que les acabo de comentar y que no todos tienen la misma mecanismo de acción aunque están en el seno venoso coronario porque los puntos de constricción o de apoyo varían de uno al otro. Por lo tanto, son variantes anatómicas y variantes técnicas que permiten trabajar sobre el mismo sitio. Del lado ventricular se puede colocar unos catéteres y hacen unas perforaciones hacia la aurícula y se colocan unos puntos de apoyo y luego se traen estos puntos de apoyo es el sistema Matralin que ya también hay experiencia en pacientes. Hay otros sistemas que atraviesan el ventrículo de largo a largo y atraen la cara anterior a la posterior. Este se llama el coapse. Ahora, el que más resultado y que inclusive tiene la aprobación por la FDA es el que vamos a presentar a continuación que es la técnica del borde a borde y que es el sistema de borde a borde. Es un clip, un catéter que permite tener en la punta un clip que atrapa la válvula mitral de acuerdo con lo mismo que hace la técnica de sutura del Fieri. Entonces, este clip hace que se ate la parte media de la válvula anterior con la posterior, se crea un puente que atrae el anillo en ese sentido y adosa y evita la atracción por dilatación del ventrículo y dilatación del anillo que tiene sobre el borde y logra corregirse entonces de esa manera la insuficiencia mitral en casos funcionales y en casos degenerativos. El paciente tiene que ser muy bien evaluado por técnicas de cocardiografía, los pacientes más iniciales fueron los prolactos de la válvula mitral y estos pacientes evaluados de la válvula si el chorro está en el medio son susceptibles. Esta es una experiencia pequeña que hubo con este sistema que logramos conocer que era atrayendo con succión las válvulas y haciéndole una sutura y luego aproximando la sutura. En la experiencia en pacientes del grupo de Maseri en Italia la tracción como la sutura era muy delgada no fue efectiva en todos los casos porque la cortaba pero la compañía había adquirido esta técnica y después la dejó y yo creo que no invirtieron tiempo en ella a lo mejor poniendo la sutura más gruesa y poniéndole un punto de apoyo no se rompe cambia todas las cosas pero ellos abandonaron y esa ahorita no está en desarrollo y el de la mitral el clip mitral es un catéter muy complejo de tres elementos el catéter guía de extremos como vamos a ver desde la parte proximal se puede controlar el clip y el clip se puede abrir en varias formas inclusive en una forma de vertida que permite si uno lo coloca y no funcionó lo invierte y lo retrae otra vez a la aurícula este es un catéter que en su longitud en la punta el clip tiene 15 milímetros de diámetro y 5 de diámetro 15 de largo y 5 de diámetro y está recubierto de un material que permite generar una respuesta inflamatoria para que se fije y se adose mejor bueno conocida la población de insuficiencias mitrales en Estados Unidos se comenzó este proyecto en Estados Unidos en volumen en este tipo de población los pacientes hoy en día son evaluados muy bien con ecocardiografía particularmente el eco 3D es de gran ayuda para la colocación de este dispositivo y bueno de esta forma guiada hay que tener los anticoagulados con una sonda orinaria bajo anestesia general etcétera etcétera preparado apropiadamente y los criterios fundamentales de selección es que no tiene que tener un área de valvular menor de 4 que haya un abasamiento suficiente para que el clip se pueda atrapar que no haya una pérdida de contacto de más de 10 milímetros o un defecto de anchura de más de 15 milímetros que los ventrículos tengan en fase terminal y básicamente esas son las selecciones los criterios de inclusión en estos pacientes se hace una punción transeptal ahora está totalmente reglamentada todo el procedimiento con seguimiento ecocardiográfico el ecocardiograma es fundamental para hacer unas punciones posteriores y un poquito altas tomando en cuenta que el anillo del sitio de cierre tiene que estar 4 centímetros arriba en el sitio de la punción para que el catéter haga la vuelta en forma cómoda esto se usa en las diferentes proyecciones ecocardiogramas transesofágicos se introduce el catéter vigilando que no pegue a la pared se da la vuelta y se abre y se ve que esté en perpendicular al plano valvular y en esta posición se hace la atracción se atrapan las valvas si no se atrapa se revierte el sistema se vuelve a centrar hasta que se logra hacer el sitio adecuado el atrapamiento tiene un sistema al clip que atrapa la valva en sus dos lados en el lado auricular y el lado ventricular en ambos lados de manera que ella queda muy bien atada y bueno aquí tenemos la imagen del primer caso que se pudo hacer de esto aquí están las imágenes del caso antes y después tuvimos la suerte contribuir con esto en Venezuela y aquí está el seguimiento a los dos años de la paciente pues que va excelentemente en el periodo del tiempo en los Estados Unidos la FDA permitió un estudio que fue primero comparando con la casuística de los pacientes quirúrgicos y demostraron pues que los pacientes que se les colocaba el clip tenían una menor mortalidad y movilidad basado fundamentalmente en que no se les abrió el tora no hubo transfusión no hubo anestesia ese tipo de apertura de tora era lo que condicionaba los mayores riesgos luego mostraron que la evolución en el tiempo los ventrículos mejoraban disminuían de tamaño mejoraba la función ventricular y entonces el estudio fue creciendo y se hizo el comparado con cirugía dos a uno este comparado con cirugía ratificó la información con los criterios de inclusión y exclusión que ya conocen estos grupos fueron seguidos y demostraron pues que la gran diferencia de morbilidad y mortalidad era justamente porque no había una invasión tan grande en el tora los seguimientos en el tiempo la mortalidad era adecuada la cura de Capalmaya era comparable a la de cirugía pero no todos los casos tenían una corrección perfecta de la insuficiencia mitral y en el tiempo había un porcentaje de 20% que todavía quedaban con la insuficiencia mitral aunque mejor tolerada por lo tanto estos pacientes pues demostraron que el tema era factible era seguro que particularmente pacientes no quirúrgicos hacen la alternativa y por eso fue aprobado por la FDA es que hay un seguimiento en el tiempo de la evolución de los estudios que han hecho con este clip en las poblaciones de alto riesgo después en pacientes fundamentalmente al principio eran degenerativos ahora son funcionales y básicamente ahora se está moviendo el manejo del clip para los pacientes en condición funcional que son los pacientes que no quieren operar los cirujanos porque no tienen buen resultado quirúrgico y aquí están las estadísticas en muchos estudios donde comparan la alta eficacia en colocación del clip y con importante reducción de la insuficiencia mitral y con muy baja mortalidad estos seguimientos ya cinco años demuestran que esto es un procedimiento factible muy útil y que reduce la insuficiencia mitral hay una curva de aprendizaje en el uso del procedimiento al principio duran cuatro o cinco horas ya se hacen menos tiempo el ecocardiograma sobre todo el bidimensional y el tridimensional ha ayudado muchísimo para que esto sea hecho en forma adecuada y hay experiencias que se colocan dos y tres clips este es un paciente nuestro en Venezuela que tuvo un insuficiencia mitral crónica cayó en fibrilación auricular hizo un bajo gasto importante la insuficiencia fue severa el paciente se intubó se le colocó un balón de contrapulsación en esas condiciones hubo una punción del tórax porque tuvieron que agarrar la subclavia como se dan cuenta a la izquierda y hubo que poner un tubo de tórax se logró estabilizar el paciente y a los cuatro días se consiguió el dispositivo y se pusieron dos clips y gracias a eso la reducción de la insuficiencia mitral es importante y el paciente ya está tranquilo recuperado muy bien entonces Ria y Sunroyo un gran amigo de Sacramento California una de las personas más activas con el clip en los Estados Unidos fíjense por ejemplo en este caso particular tiene el clip pero quedó separado y entre los dos clips quedó con insuficiencia mitral y al vez de colocar un tercer clip entre los dos lo que hizo fue pasar un dispositivo de Amplacer entre los dos y le colocó un Amplacer y el paciente se le quitó la insuficiencia mitral o sea que aquí en estas cosas es como atrévete a soñar aquí tenemos ahora un caso de un paciente que tenía un problema valvula mitral operado de coronaria que le tuvimos que poner una prótesis y poner un adorema de aborto en torácico descendente y lo operaron después y quedó con insuficiencia mitral para perivalvular hubo que hacer el abordaje percutáneo y se le colocaron en la técnica de Amplacer tres dispositivos y justamente está cerca de la base de la válvula que era un sitio difícil para la sutura y se le quitó la insuficiencia mitral por último otra condición particular es por ejemplo pacientes con biocardiopatía hipertróficas que cuando uno le hace la ablación septal ellos a veces tienen insuficiencia mitral al quitar el problema del movimiento teronocistólico por el jet estos pacientes algunos de ellos pueden mejorar la insuficiencia mitral y ahora también hay una tendencia a atrapar las válvulas que tienen una ruptura de cuerda entonces estos casos hay unos dispositivos que se mecen por vía trajapical y hay uno descrito por vía percutánea donde se atrapa el borde de la válvula y luego se ajusta la distancia de acuerdo ya esto lo hiciste lo con eco y se sutura y se apoya en el ápex de manera que este es el sistema que sería para las rupturas de cuerda en cardiología intervencionista hay muchos dispositivos valvulares y estos percutáneos las listas intensas poco a poco se van imponiendo algunos no llegarán otros serán usados hay que establecer el diagnóstico del tipo de válvulopatía cuál es el tratamiento quirúrgico tradicional y cuál es la aproximación percutánea que tiene cada uno de ellos de manera que solamente estudiando bien la válvula podemos lograr establecer el mejor tratamiento muchas gracias la válvula la válvula la válvula